Los planes de la reina Isabel en su primera Navidad sin el duque de Edimburgo. El año pasado la reina Isabel II pasó las Navidades en el castillo de Windsor acompañada únicamente de su difunto marido el duque de Edimburgo y un número de personal muy reducido debido a la pandemia del coronavirus, rompiendo así con la tradición de reunir a su familia en su residencia en Sandringham en Norfolk. Sin embargo, la monarca británica parece estar decidida a volver a retomar esa costumbre en las próximas fiestas decembrinas a pesar de los problemas de salud que le han obligado recientemente a cancelar su agenda pública durante dos semanas, incluido un viaje a Irlanda del Norte y su aparición en la conferencia a 26 pesos colombianos. Desde el Palacio de Buckingham han insistido en que Isabel II solo está siguiendo las recomendaciones de sus médicos, que le han aconsejado descansar por un tiempo, y este mismo fin de semana el primer ministro británico Boris Johnson aseguró que se encuentra en buena forma tras mantener su conversación telefónica semanal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.